El fornite ha vuelto estas skins, que hacían como un año que no salían la verdad es que están guapas, son muy sencillas pero molan pero valen 1.500 son skins que salen cada año, un año y medio la verdad es que son bastante traijas aquí tenéis las skins las chicas, sobre todo las chicas, son bastante guapas osea, la negra esta no se ve, es como una superhéroe están guapas estas skins la guía es de riprara este pico, de chobun creo la delta de tortuga, ha salido muchas veces sorbete, moxi y el tiki tiki bueno, bueno de aquí a normalita socorrista rubi este pico que hace tiempo que no sale tiene como un sensor atado infart tambien otra skin que no sale mucho muy buena tienda líder de equipo panda, tambien otra skin que no sale mucho legendaria marius, jules ostia ostia ahorita no se ve de que skin es ah, presionizable bueno, no vale la pena pues nada, creo que ya esta, no chicos deriva pues me hubiera viendo la verdad en el canal de una tienda like, suscribirse y nos vemos adios un saludo y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal